¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¡Los regalos! ¡Los regalos! ¡Los regalos! ¡Ábrelos y verás que hay! ¡Pupupupu! ¡Oh! ¡Este hace un sonido de agua! Hmm... Y huele como... como a jabón. ¿Qué creen que pueda ser? ¡Oh! ¡Burbujas! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Son burbujas! ¿De quién creen que sea? ¡Mmm! ¡De jabón respaloso! ¡Jejeje! ¡Me encantan las burbujas! ¡Y pensé que a ti también! ¡Jejeje! ¡Muy bien! ¡Los regalos! ¡Los regalos! ¡Abrelos y verás que hay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Este tiene una forma de círculo! Hmm... ¿Qué creen que pueda ser? ¡Pupupu! ¡Es un puzle de reloj! ¡Oh! ¿De quién creen que sea? Hmm... ¡Tik Tok reloj! ¡Sí! ¡Tik Tok! ¡Yo te regalé el puzle de reloj! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pupu! ¡Oh! ¡Aquí hay un regalo más, Blue! ¡De tus amigos! ¡Pupupu! 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 ¡Hurra! ¡A Blue le encanta el regalo que escogieron! ¡Buen trabajo! ¡Viva Blue! ¡Viva! ¡Oh! ¡Pupupu! ¡Pupupu! ¡Una pista! ¡Una pista! ¡Una pista! ¡Una pista! ¡Una pista! Esperen... ¿Ven una pista? ¡Ahí! ¿Dónde? ¿Dónde está la pista? ¡Justo ahí! ¡Detrás de ti! ¡Ahí está! ¡Nuestra tercera pista! ¡Pero! ¿Qué es? ¡Un caparazón! ¡Oh! ¡Es un caparazón! ¡Muy bien! ¡Ya sabemos qué hacer! ¡Necesitamos nuestra súper útil... ¡Libreta! ¡Muy bien! ¡Nuestra pista es... ...un caparazón! ¡Una línea curva por encima! ¡Una vuelta por abajo! ¡Y algunos semicírculos como manchas! ¡Y tenemos un caparazón! ¡Tenemos las tres pistas! ¡Oh! ¡Tenemos las tres pistas! ¿Saben de qué es hora? ¡De nuestro... ¡Sillón de pensar! ¡Exacto! ¡Nuestro sillón de pensar! ¡Vamos! ¡Ah! Muy bien. Ahora que estamos en nuestro... ...sillón de pensar... ...vamos... ...a pensar. Estamos intentando descubrir qué quiere Blue como... ...regalo de cumpleaños. Y las pistas son... ...el color verde. Una pecera. Y... ...un caparazón. ¡Oh! ¿Qué podría querer Blue como... ...regalo de cumpleaños? Es decir, el color verde... ...que podría estar en una pecera... ...y tiene un caparazón. Hmm... ¿Ustedes saben? ¡Oh! 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 ¿Podríamos poner... ...el color verde... ...en una pecera... ...con un sombrero de caparazón? ¡No! 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 ¿Y qué quiere Blue para su cumpleaños? ¡Una tortuga! ¿Una qué? ¡Una tortuga! ¡Una tortuga! ¡Una tortuga! ¡Oh! ¡Sí! ¡Una tortuga! Porque... ...las tortugas son verdes... ...tienen caparazón... ...y pueden estar... ...en peceras. ¡Una tortuga como la que vimos en la tienda de regalos de Joe! ¡Oh! ¡Resolvimos las pistas de Blue! Las pistas de Blue... ...resolvimos... ...las pistas de Blue... ...resolvimos... ...las pistas de Blue... ...resolvimos... ...muy listos todos fuimos... ¡Oh! ¡Ya sé qué hacer! ¡Llamaré a Joe a la tienda de regalos! ¡Oye, Blue! ¡Te veo en la fiesta de cumpleaños! ¡Los regalos! ¡Los regalos! ¡Abre ya para ver qué hay! ¡Oh! ¡Mira, Blue! ¡Ese regalo sí es grande! ¡Muy grande! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Blue! ¡Entrega de cumpleaños! ¡Oh! ¡Viva, Blue! Blue, aquí está mi regalo de cumpleaños para ti. ¿Sabes qué es, Blue? ¡Es una tortuga verde con caparazón de manchas azules sólo para ti, Blue! ¡Su nombre es turquesa! ¡Feliz cumpleaños, Blue! ¡Te quiero! ¡Viva, Blue! ¡Viva, Blue! ¡Viva, Blue! ¡Viva, Blue! ¡Viva, Blue! ¡Viva, Blue! ¡Allá voy, amigos! ¡Hurra! ¡Hora del pastel! ¡Hora del pastel! ¡Qué emoción! ¡Cantemos todos la canción de cumpleaños! ¡Gran idea! ¡Canten con nosotros! ¡Feliz cumpleaños, Blue! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Blue! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡La, la, la, la! ¡Viva, Vivo! ¡Sopla las velas, Blue! Oh, ¿ayudan a Blue a soplar sus velas de cumpleaños? ¿En serio? ¡Súper! ¿Listos? ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Muy bien! Oigan, muchas gracias por hacer que el cumpleaños de Blue fuera tan especial. Sí. El final ya llegó. Es la hora de cantar esta canción. ¡Gracias por su atención! ¡Qué listos son! ¡Muy bien resultó! Porque usando la cabeza es por donde se empieza. Y así lo harás. ¡Muy bien, tú! ¡Feliz cumpleaños, Blue!